La Asociación de la Empresa Familiar va claramente dirigida a esas palabras del señor Garamendi, ¿no?, que causaron tanto revuelo. Sí, evidentemente, yo creo que desde COE ha habido una intención manifiesta de aclarar, enmendar y matizar en parte, pues todo el revuelo, ¿no?, que despertaron aquellas declaraciones. El problema es que, evidentemente, dentro del asociacionismo empresarial existen algunos elementos muy importantes que tienen su sede en Cataluña y que son eminentemente patronales catalanas. Y ahí hay un encaje de bolillos que puede llegar a ser complicado. Yo creo que no me cabe duda de que la voluntad de Antonio Garamendi era expresar que de producirse algún tipo de perdón tendría que ir de la mano, de una normalización, cosa que lamentablemente vemos que no va a ser posible. Y, en cualquier caso, por si esto había generado algún tipo de dudas, han salido al paso, aparte de la propia COE, a matizar esas palabras, han salido al paso las otras asociaciones, ¿no? Y esta semana hemos conocido, tanto por la Asamblea Anual de FEIM, de la Patronal Madrileña, como por parte de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, pues una serie de comunicados en los cuales se insiste, ¿no?, en la importancia de defender ante todo y por encima de todo. La unidad de España, el imperio de la ley, la independencia judicial y una… bueno, pues todo esto también afecta a la credibilidad de un país, a la imagen de un país y también hay una dimensión económica detrás de todo esto. Está claro que Garamendi, consciente del revuelo que se formó a partir de esas declaraciones, él mismo tuvo mucho interés en matizarlas, en decir que había sido una entrevista de media hora en la que habían hablado de muchas cosas, que se habían quedado solamente con ese titular. Ahora mismo el propio Graciano Palomo nos acaba de decir que, tras haber hablado con él, le ha insistido en que le insistían tanto en su opinión acerca de los indultos, bueno, que dijo una frase que es la que… ¿A que iban buscando eso? Que aquí iban buscando eso y que finalmente consiguieron el titular que andaban buscando, ¿no? Pues no puedo estar más de acuerdo con mi amigo Graciano, al que aprovecho para mandarle un abrazo. La verdad es que las palabras del presidente La Patronal, efectivamente, eran susceptibles de generar revuelo, pero hay que también ponerlas en contexto. Hay una trayectoria muy larga de compromiso y de defensa de algunos pilares fundamentales como son la democracia, la economía de mercado, la constitución, y ahí siempre ha estado el señor Garamendi, que no es sospechoso, no es ningún novato en esas lides, pero bueno, también el círculo informativo es el que es. Los titulares, los tuits, las encuestas, todo el corto plazismo en el que muchas veces se mueve el debate es el que es. La gravedad de la situación también es la que es y el señor Garamendi, que en esas declaraciones no estuvo muy afortunado, sí lo ha intentado enmendar, pero bueno, podría decirse que eso es lo que ha motivado en cualquier caso comunicados como los que estamos comentando. Es decir, desde CEIM, desde la Asociación Madrileña de Empresa Familiar, se han apresurado a dejar claro que desde el empresariado lo único que pedimos es que se cumpla la ley, que se respete la figura del rey, la legitimidad de la democracia española, la separación de poderes y, en definitiva, que pare de una vez por todas el desprestigio institucional que está provocando Sánchez y Sánchez solo, porque él es el último responsable de todo lo que está ocurriendo en España. Y esto tiene un coste en términos de imagen y en términos de reputación y también en términos económicos. Pues nos quedamos con que simplemente fue una torpeza del señor Garamendi ante la presión del periodista, pero lo que no fue una torpeza, ni un error, ni un lapsus, fue la postura que han venido expresando las patronales catalanas. Da la impresión que desde hace ya mucho tiempo determinado empresariado catalán tiene mucho miedo a enemistarse con la generalidad de Cataluña y parece que tragan con todo, ¿no? Siempre me viene a la cabeza cuando me preguntan por el papel del empresariado catalán lo sucedido con la Plaza de Toros de Barcelona, donde se llegó a aprobar una ley que aprobó con los toros en Cataluña y, posteriormente, el Tribunal Constitucional, en una decisión que quizá no se publicitó mucho, quizá algunos de nuestros espectadores no son conscientes de ello, anuló aquella prohibición, de modo que es perfectamente legal celebrar Corrías de Toros en Cataluña. Y entonces dirán ustedes, ¿por qué no se celebra? Bueno, pues los propietarios de la Plaza de Toros de la Monumental de Barcelona son también, entre otras cosas, aparte de tener muchos negocios privados, pues la familia que se encarga del doblaje al catalán, la práctica totalidad de las películas que se emiten en los cines catalanes, en la televisión catalana y demás. Es decir, hay una industria que está vinculada a la política lingüística, a la política también identitaria e incluso directamente al separatismo. Y como empresarios, a veces tú vas en contra incluso de tus propios intereses porque tienes otro tipo de intereses que están metidos dentro de esa sopa. El ejemplo de los toros es solo uno de los muchos que tenemos dentro de Cataluña donde los tentáculos de la Generalitat hacen que el empresariado pueda actuar de esta manera. Por eso es bueno una sociedad donde la política no esté metida en todo. Porque cuando tienes la política metida en la empresa, metida en la casa, metida en la escuela, metida en todas partes de la vida en común, pues se generan esos conflictos de intereses en los cuales hay mucho doble discurso. Hay mucho empresario que en Cataluña defiende una cosa en público y otra en privado. Yo he estado incluso con algunos altos cargos del anterior gobierno que nos llevó al auténtico desastre del 1 de octubre. Y no voy a dar nombres, pero digamos que uno de los pocos políticos catalanes que ha expresado precisamente su voluntad de que volviesen los toros a Cataluña. Creo que con eso cualquiera que conozca el independentismo sabe a quién me refiero. Y son gente que han estado ahí metidos hasta las trancas, pero que luego a la hora de la verdad se han arrepentido, pero lo han dicho con la boca muy pequeña. Porque el mundo de la burguesía y del empresariado catalán evidentemente es regional, no tiene esa vocación tan abierta que tiene ahora mismo el clima económico y de ideas en Madrid. Y yo lo único que te puedo decir, Javier, es que lo lamento mucho porque Cataluña tendría que ser una tierra abierta a la democracia liberal, a la convivencia plural que nos garantiza nuestra constitución del 78. Y ahora mismo lo que vemos es que hay mucha gente cautiva de redes clientelares que politizan la vida económica hasta el punto de ver estos pronunciamientos que, en mi opinión, son lamentables y no le hacen honor a una trayectoria, yo creo, comprometida con las instituciones que había tenido en su día la burguesía y las élites empresariales catalanas, sin ir más lejos. Joan Rosel, expresidente de COE, tuvo un gran periplo al frente de fomento del trabajo nacional. O sea que fíjate cómo han degenerado las cosas. La verdad es que sí es lamentable a veces ese silencio cómplice del empresariado catalán, aunque hay que rescatar honrosas excepciones. Desde Josep Luis Bonet, de Freixenet, Josep Bou o los empresarios alemanes en Cataluña, que en los momentos más difíciles del rodillo nacionalista sí han alzado su voz en contra de ello. Sí, pues Josep Bou, por ejemplo, hoy concejal, impulsó aquella plataforma de empresarios por Cataluña que, sobre todo, planteaba algo muy importante, que era disputar el relato de que el empresariado catalán está solo representado por una asociación. Hay muchas y también hay patronales abiertamente independentistas, pero bueno, dentro de lo que es la empresa de a pie, la que abre la presión a todos los días, por ejemplo, en el caso del señor Bou con sus cafeterías, pues detrás de eso hay muchos empresarios y muchos autónomos y muchas pymes que están ahora mismo desguarnecidas. También sabemos que el dinero tiene pies de antílope y memoria de elefante y hay muchas grandes empresas que quizá no han dicho nada en estos momentos tan difíciles, pero bien que han cambiado su sede de territorio. No hace falta que nos vayamos solo, por lo tanto, que Freixenet haya podido decir algo, sino que algunas de las grandes empresas españolas que no han dicho nada ante lo que está ocurriendo, pero sí han cambiado su sede de región y yo creo que eso es muy indicativo. Yo pienso, y estoy de acuerdo con el comunicado de la Asociación Madrileña Empresa Familiar, no es el momento estar callados, hay que hablar claro. El empresario no es ajeno al clima institucional y al marco político en el que operamos las familias y las pymes y a mí me parece muy bien que se mojen políticamente esos que son los creadores de empleo y de riqueza y que sostienen con su actividad toda la política social que se desarrolle y también la política identitaria en el caso de Cataluña. Ahora, que las élites madrileñas estén en ese discurso y las élites catalanas estén en el contrario, yo creo que es muy revelador de lo bien que le va a Madrid en clave económica y política y social y lo mal que le está yendo a Cataluña en clave política económica y social. Y no tendría por qué ser así, porque históricamente ha quedado claro que cuando Cataluña se abre al mundo a Cataluña le va bien y cuando Cataluña se cierra al mundo y se cierra a España a Cataluña le va mal y Cataluña está mucho peor de lo que estaba antes de emprenderse en esta locura. Está claro que no hay que mantener silencio, estos indultos ponen en riesgo con nuestra seguridad jurídica y la seguridad jurídica es algo muy necesario para la estabilidad de los negocios y para la llegada de inversiones. Don Diego Sánchez de la Cruz, analista de Libre Mercado, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias y le mando otro saludo a Graciano que hemos compartido tantas noches en los platos que me ha hecho mucha ilusión escucharle. Ahora tiene que compartir mi libro. No sé si lo ha escuchado, dice que ahora tiene usted que compartir su libro. Un libro, por cierto, el de Iván Redondo que está siendo todo un éxito editorial. Es que precisamente, mira, yo creo que con Iván Redondo también compartíamos muchos platos. O sea que Graciano le ha tratado y yo desde luego que le he tratado. ¿Sabes por qué, Javier? Porque éramos la pareja de baile en otro canal y él analizaba los debates en clave política y yo en clave económica. Total, que pasamos mucho tiempo juntos y al personaje y a la persona me lo conozco bien. El libro de Graciano hay que leerlo, como también habrá que leer el que publico yo en noviembre, pero de eso hablaremos otro día. Hombre, claro que sí. Tendremos el placer de hacerle la presentación en primicia en cuanto usted lo diga. Don Diego, muchas gracias, muy buenas noches. Un abrazo. Hasta luego. Señor Bermejo, ¿qué opina usted de toda esta polémica?